Nosotros cerramos, pero a la otra terraza en la misma casa. Gracias. Chocolante, caliente, con Ramón. ¿Es legal aquí la pena de muerte? Andorra es como un pequeño país en la francesa y española. No es incluso en cada mapa. Ellos no quieren encontrar las personas. ¿Sabes? Quizás tienen algo para esconder. Así que diré, vamos a pasar un par de días allí. Y explorar a random. Stampeed style. Olé, 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 olé.